Música Es un día común y corriente y nuestra compañera de labores Yvette Morales Se dispone a hacer sus ejercicios matutinos Mientras tanto, más abajo, algo le sucede a Alberto Uribe Música Guardianes de la Bahía Música 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 Fantasías animadas de ayer y hoy presentan... Música 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 y y estoy enojado con vos y dije ya le voy a jalar las orejas le quiero mandar saludes a Irving Ortiz soy admiradora de ella de Irving Ortiz que provoca Tele2 ¿cuándo vas a salir? espera a ver, a ver ¿qué tal Joseli? ¿cómo estás? espero que a tu niño o a tu niña haya nacido ¿verdad? entonces si no pues mala suerte ¿verdad? entonces yo lo que yo lo que te quiero decir es que es que tenemos pendiente todavía la salida a comer ¿verdad? y si no nos vamos quién sabe cuando salimos ahí nos encontramos con un médico del hospital de maternidad quienes realizan una operación de desprendimiento de matriz y 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